Venezolanos, tienen que regresar a su país. Con estas contundentes palabras, el premier peruano anunció que los venezolanos sin carnet de extranjería tienen 48 horas para salir del Perú. De lo contrario, serán perseguidos y deportados. Con la nueva ley de expulsiones, esto será posible. La norma anterior fijaba el tiempo de expulsión en 15 días. Pero el gobierno acaba de aprobar un procedimiento para sacar a los migrantes irregulares en tan solo 48 horas. Sin embargo, las ONGs ya han salido a acusar al Perú de xenofobia. Y ya alistan una demanda ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, Nancy Arellano, presidenta de Beneactiva, dice que solo se trata de un problema de integración entre el pueblo peruano y el venezolano. ¡Increíble! Pero ¿cómo funciona esta nueva norma? La Policía Nacional retendrá por 24 horas a los venezolanos que no cuenten con su carnet de extranjería. Tras comprobar su identidad, Migraciones emitirá una orden de expulsión. Y el ejército los llevará a la frontera en menos de 48 horas. La policía ha solicitado el apoyo de la población para informar de aquellos foráneos que permanecen en el Perú de manera ilegal. Tal como viene sucediendo en Mesa Redonda y Gamarra. Donde los comerciantes han empezado a pedir su carnet a todo venezolano que pasa. Esto debido a las reiteradas ocasiones en que han sufrido robos y extorsiones. Las cosas están cambiando en el Perú. Desde ahora las empresas tendrán que exigir papeles antes de realizar cualquier contrato a un extranjero. Pero además la nueva ley sanciona a aquellos propietarios que alquilen sus viviendas a venezolanos indocumentados. Estamos hablando de cualquier inmueble. Casas, departamentos, locales, discotecas. Además de medios de transporte como yates, buses, autos, motos. Sí, los venezolanos indocumentados ya no podrán realizar taxi ni hacer delivery con motos. Las mismas motos que se han vuelto el terror de la gente. Para alquilar cualquier vehículo o inmueble tendrán que mostrar sus documentos al día. Y de una vez les advierto, mucho cuidado con los documentos falsos que ya andan circulando. Estamos cerrando el círculo contra la delincuencia. Se estima que en lo que va de la semana 5.000 venezolanos han salido por la frontera con Ecuador. Al mismo tiempo la policía está destruyendo todos los pases ilegales en la frontera. Desde el lunes está prohibido el ingreso de cualquier vehículo que lleve a un migrante sin su pasaporte. En otras palabras, las mafias se están quedando sin una de sus principales fuentes de ingresos. La trata ilegal de personas. Este era el gran negocio de la zona. Los migrantes pagaban 4 o 5 mil dólares a las mafias para ser conducidos a Perú o Chile. Ello hizo de Tumbes una de las zonas más peligrosas del país. Pero con la formación del cordón policial y un puesto de Interpol en el terminal de Aguas Verdes, hoy los tumbesinos vuelven a respirar aliviados. Conforme se vayan los indocumentados quedarán aquellos delincuentes que se niegan a dejar sus negocios ilícitos. Pero no podrán aguantar mucho tiempo escondidos, sin poder hacer ningún trámite. A la primera denuncia serán expulsados. Y en unos meses el país quedará limpio. Los peruanos ya se levantaron y seguiremos firmes defendiendo nuestra patria. Y que no se diga que el Perú no ha sido un país sumamente generoso. Aquellos venezolanos que sacaron su carnet de permanencia tienen acceso al Seguro Integral de Salud, el mismo del que gozan los peruanos. Sus hijos pueden estudiar gratuitamente en colegios estatales, recibir libros e incluso desayuno sin pagar un sol. Les pongo un ejemplo. En Tumbes este año 3.000 niños venezolanos se matricularon en escuelas públicas. Estos reciben educación y atención gratuita en salud. Y 2.000 infantes perciben alimentación escolar del programa Quali Warma. Y en ningún caso la ley permite la expulsión de niños y adolescentes. Díganme ustedes si no somos un país generoso. Pero además el permiso temporal de residencia permite a los migrantes trabajar, realizar trámites administrativos e incluso iniciar un emprendimiento formal. Un solo documento migratorio que otorgue todos estos beneficios no existe en ningún otro país. Entonces, ¿por qué hay tantos extranjeros que no quisieron regularizar su situación? La conclusión es que tienen antecedentes penales o trabajan en negocios ilícitos. Esos no van a renunciar a sus mafias ya establecidas y rentables. Y la única opción es perseguirlos y expulsarlos. Todos los países de Sudamérica debemos hacer una cruzada contra estas bandas criminales internacionales. Para evitar que salten de país en país. Ellos son los que nos han enemistado. Cuando Sudamérica siempre fue un solo pueblo. Por último, esto es un gran paso para aquellos migrantes formales que sí tramitaron sus documentos. Y quieren quedarse a trabajar y progresar. Una vez hayamos expulsado a los terroristas podremos convivir en paz. Estoy seguro que los venezolanos buenos son la mayoría. Y ahora sí, hasta la próxima.